Entonces tienes toda la razón, esto viene de mucho tiempo antes y todos estos personajes de alguna manera tuvieron incidencia primero en que cada vez se fuera deteriorando esta paraestatal Talleres Gráficos de México, cada vez haciéndola más pequeña, quitándole el negocio, pero sobre todo dándole el negocio a empresas que no cumplen con las características que deben porque se generaban otro tipo de temas, los moches, por ejemplo, ¿no? O sea, no se duda que en este punto, como en otros, digamos, esquemas de defraudación, como en su momento fue la estafa maestra, pues se utilicen estas empresas fantasma para sacar dinero, para chupar dinero. Pero además aquí está el otro escenario, lo importante o lo más importante, que es el fraude electoral. Ese es el fondo, es lo que no debemos dejar de revisar y sobre todo lo que tenemos que estar en constante exigencia a las autoridades. Pues claro, ahora que ya tenemos mucha mayor claridad de qué es todo lo que está en juego con esto y todo lo que estuvo en juego en otros momentos, pues sí que se impida que estas empresas que son a todas luces irregulares, pues que sigan participando. Eso ya no se puede permitir y necesitamos autoridades electorales fuertes, Vicente.